En aquel tiempo yo tenía 20 años, y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el espacio de mi espíritu, una habitación de madera, en penumbra, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua esternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto, y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar.